Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Ya saben que OneFootball es una aplicación gratuita que te permite ver el fútbol argentino en casi todos los países de Europa, en casi toda Asia y en toda África. Así que podés cargarla y mirar la Liga Argentina, estés donde estés, si andás obviamente por países como Francia, Italia, Alemania, entre otros, Corea del Sur, Japón, por ejemplo, estás en la zona de África, Camerún, por ejemplo, podés ver el fútbol argentino, así que eso lo podés descargar y ver, así que te lo recomiendo. Te voy a dejar el link en la descripción. Estoy aquí en el predio de Ezeiza donde Boca volvió a trabajo, se entrenó a puertas abiertas gran parte de la mañana. Te voy a mostrar lo que hicieron los jugadores en esa práctica abierta y después te cuento las novedades de la jornada. Pablo, querido y Agustín, qué placer saludarlos. ¿Cómo les va? Buen día, queridos amigos. Aquí estamos en el predio de Ezeiza, donde Boca se entrena esperando por el duelo del domingo ante Banfield. Aquí vemos a algunos de los jugadores del plantel empezando a calzarse, poniéndose los botines, acomodándose, porque arranca la práctica abierta de Boca y aquí estamos, en la cancha número uno del predio, esperando justamente por el trabajo que diagramará el cuerpo técnico de Hugo Benjamín Ibarra. Por lo que observo, ha dividido el plantel en dos. Veo una parte de los jugadores que van a hacer algo de físico y trabajos con pelota, y otra, que son los que jugaron el día lunes contra Defensa y Justicia, la bombonera, harán un regenerativo, harán la recuperación, esperando por lo que será la visita de Boca a Banfield. Acá vemos a Equis Fernández, que tiene mucha chance de jugar el domingo frente a Banfield. Novedades de la mañana. Pipa Benetto llegó al predio, estaba descompuesto con algo de fiebre, lo atendieron los médicos y se fue a su casa. Novedades de la semana, en este caso. Hay jugadores que están preseleccionados para la fecha FIFA. Por ejemplo, Valdés, Oscar Romero, Paraguay, Fabra, Colombia, Advíncula, Perú, Breasco, Armenia. O sea, son estos jugadores, si se ratifican, los que no van a poder jugar contra Olimpo en la fecha FIFA. Puede ser el 25 o 26 de marzo. Y por último, les hago una pregunta a ustedes, y decidan también, me gustaría que comenten, si vuelve aquí Fernández para armar una niña de 4 en la mitad de la cancha, ¿quién sale en el ataque? Yo creo que tiene que ser un extremo, Langoni o Villa. De los dos, ¿quién sale para que vuelva aquí Fernández a la mitad de la cancha? Me gustaría leerte. Dale, cuídense mucho, que tengan un excelente día, y aquí seguiremos, en el predio de Seiza.